Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a catar al Bardiales Tempranillo, joven, 2014, elaborado por la Comunitativa San Isidro de Villacañas, en la provincia de Toledo, y amparado en la denominación de origen La Mancha, vinos de color y sabor universal. Arabista presenta un rojo cereza de capa media, media alta, con el ribetalgo morado, signo de juventud y de buena conservación, reflejo rubí, muy bonito. Aromas de intensidad media alta, que recuerdan claramente a la variedad, un batiburrillo de frutos rojos, fresilla en el bosque, incluso un poquito de puré de arándanos, muy, muy aromático. Pasabonca fresco, con una acidez muy, muy, muy liviana, muy integrada, el alcohol casi imperceptible, tiene 14 grados y está muy, muy bien integrado en el vino, un poco gusto medio, invito a otro trago, y pienso que este buen vino, joven, estará bien servido en una copa tal que sí, tipo Burdeos, e incluso en una más pequeña, tipo Chianti, de cristal fino, por favor, sobre los 10 grados centígrados, dejando que se vaya horreando, que se atempere un poquito, que se frese, y que tenga una buena armonía o maridaje, yo apostaría que cualquier tipo de embutidos, si es de cerdo ibérico mejor, cualquier tipo de queso de media curación, y apostaría que por la cocina tradicional, como unas miguitas manchegas, unas buenas gachas, puede ser una de las grandes armonías o maridajes. En cualquier caso, siempre, por favor, bien servido, de buen humor y en buena compañía. Salud y mucha gacha.